Hay diferentes tipos de sermintas cascabel, pero son las más comunes, sobre todo en las zonas de maizales. Hay varios factores, uno, la especie, dos, el lugar de la mordedura, tres, el tiempo que tardó mordiendo, entre más tiempo dure la mordedura, por medio de sus colmillos inyectan más veneno. También influye mucho si es un niño, si es un adulto mayor con alguna comorbilidad. Gracias por ver el video.